ATENCIÓN ¡Para abajo! ¡A Bedear el culito! ¡Esto está guapo! ¡Esto está guapo! ¡Esto está guapo! ¡Está realicé! Y ahora sí que sí, esto se acaba, se acaba y se agota y se termina. Y cómo se baila, cómo se baila. La superminiola, la superminiola. Y a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. ¡Sí! Qué guapo, qué guapo, está extraño, está buromeña. A ver quién quiere el último. ¿Quién lo quiere? Vamos. Hay gente. Y ahora sí, sí. Al bote, que bote, que bote, que bote, que bote, que bote. Y cómo dice, cómo dice, cómo dice. Y la prendo, la prendo, la prendo, la prendo. Cúlito para arriba. Y culito para abajo. Y al bote, que 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 bote. y todo el río todo el río y al bote que bote que bote que bote que bote que bote y ahora si que si antes para arriba y ahora para abajo para abajo para abajo para abajo suave 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 con la superminiola la superminiola que es la que mola que es la que mola coba ¡Suscríbete! 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 Y así, así, sí. ¿Y cómo dice eso? ¿Y cómo dice eso? Vámonos suave, vámonos suave. ¡Qué bote, qué bote, qué bote, qué bote, qué bote! ¡Rumba! ¿Qué estás tan guapo? Que esto está chulo. Que no te lo digan. Que no te lo cuenten. ¡La rumba, la rumba, la rumba, la rumba! ¡Si no te lo disappointment, hay rumba, la rumba, la rumba! ¡La rumba, la rumba, la rumba! ¿Cómo le vamos? Y ahora sigue, 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 sigue. ¿Y cómo hacemos besos? ¿Cómo hacemos besos? ¿Cómo hacemos besos? ¡Vamos! 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 ¡Y no te lo digas que no se me apueste! ¡Y al bote! 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 ¡Que realtes por arriba! ¡Y arriba por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo! ¡Y al bote! ¡Vamos por el ultimo! Y esto se acaba, se agota y se termina Hasta la próxima mis fallentes ¡Suscríbete al canal!